... Vamos a hablar de Fútbol Sala con Carlos Ortiz Dos subcompenatos del mundo Tres Eurocopas En fin, una historia larga de trayectoria Y últimamente te veo con la medalla de bronce del último europeo de Amberes Bueno, la verdad es que nos ha sabido a poco Nosotros siempre tenemos la meta del oro Siempre peleamos por ganar cada campeonato Y esta vez nos ha sabido a poco la verdad del bronce Creo que con el tiempo lo valoraremos más Acostumbrados a ganar mundiales y Eurocopas Y esta era, si se gana hubiera sido la cuarta o la quinta vez consecutiva Que se gana un europeo, que es dificilísimo Sí, sería la quinta y como tú dices es súper complicado Cada campeonato hemos tenido momentos muy difíciles Momentos que nos hemos salvado por los pelos La pasada final en Croacia Que ganamos en la prórroga también a Rusia Que con los que hemos caído esta vez Y bueno, esta vez la suerte no ha estado de nuestra parte Y nos ha tocado pelear por el bronce Y pues gracias a Dios lo hemos conseguido Hablando del poderío en Europa del Fútbol Sala España está ahí Es la campeona Aunque en esta ocasión haya logrado la tercera posición Pero bueno, parece que Rusia, Italia, Portugal Son los rivales más fuertes que hay ahora mismo en Europa Al margen ya de Brasil a nivel mundial Sí, yo creo que en Europa ahora mismo reinamos nosotros Es verdad que esta vez no hemos conseguido el oro Pero creo que seguimos siendo la selección más fuerte Pero aún así cada vez, cada torneo es un poquito más difícil La gente va aprendiendo, va subiendo el nivel Creo que ahora mismo Rusia y nosotros seríamos Los que estamos un poquito por encima de los demás Pero se ha demostrado que Italia y Portugal están muy cerquita De hecho, pues Italia esta vez ha llevado el oro Si hay menos diferencias que había antes Al principio cuando comenzaron los campeonatos ya europeos o mundiales Sí, mucho menos la gente en su país ¿Se han acortado las diferencias? Muchísimo, muchísimo Ahora, antiguamente tú llegabas a un europeo Y solías pelear dos, tres partidos Para intentar conseguir el primer puesto Pero ahora cada partido es un mundo Te toca Eslovenia, te toca Croacia Y tienes que pelear muchísimo para ganar El problema de España es que es el rival a batir siempre En cualquier competición, ¿no? Sí Jugar en esas condiciones ¿Cómo se afrontan esos eventos? Bueno, nosotros nos da igual Somos una selección muy ambiciosa Y nosotros cada partido la afrontamos para ganarlo Y nuestra única meta es ganar Entonces, al final en un campeonato es lo mismo Tienes cinco o seis partidos Tienes que ganar todos Intentar hacerlo lo mejor posible Y intentar llevarte el campeonato Bueno, tienes 28 años Todavía eres joven Tienes todavía, bueno Un largo recorrido Es importante significarlo Eres ingeniero también Has terminado la carrera Ingeniero informático, ¿no? Eso es O sea, que bueno Te has preparado Además del fútbol sala Has tenido tiempo para estudiar una carrera Y estar en el mundo Sí, pues yo creo que al final El deporte te deja bastante tiempo libre Entre comillas, ¿no? Es verdad que Llegas muy cansado a casa Los entrenamientos Viajes, concentraciones Todo esto te quita mucho tiempo Pero si tú te lo planteas Tienes suficiente tiempo Como para prepararte otras cosas, ¿no? Y creo que el prepararte mentalmente Es tan importante como hacerlo físicamente Bueno, hay muchos compañeros tuyos Que ya dicen adiós a la selección De alguna manera Te quedas tú ahí como referencia, ¿no? Importante del equipo nacional Bueno, esto es ley de vida, ¿no? Yo creo que en los siete años Que llevo en la selección He visto irse a mucha gente importante Daniel Ibáñez, Javier Rodríguez Quique Álvaro últimamente Ahora seguramente se vaya a otro importante Entonces, esto es ley de vida, ¿no? Los que vamos sumando años Tenemos que ir cogiendo un poquito más responsabilidad Intentar ayudar a los que vienen de detrás Para que sigan con esta filosofía de selección Que también nos está yendo 122 partidos con la selección española Algo recorrido, ¿eh? Se dice pronto, ¿no? Se dice pronto No es fácil eso, ¿eh? No, no es nada fácil Tienes que tener suerte Tienes que tener Que te respete las lesiones Que tu nivel de juego sea siempre alto Que el seleccionador confía en ti Es complicado Muy complicado Bueno, ahora tenemos un producto nacional claro Muchos jugadores españoles Dentro de la selección Hay menos brasileños Tan solo hemos visto en este europeo a Fernandao Sin embargo, otras selecciones Se están aprovechando de nacionalizar brasileños Para estar ahí En la pomada ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que cada selección Debería competir con lo suyo, ¿no? Nosotros es verdad que históricamente Hemos tenido muchos jugadores Nacionalizados españoles Pablo Roberto Daniel Ahora Marcelo Ahora el caso de Fernandao Normalmente han sido uno o dos por campeonato Que bueno, creo que es una cifra Bastante asequible Pero bueno Cuando las demás selecciones Son todos nacionalizados O la mitad del equipo nacionalizado Yo creo que se desvirtúa un poquito la competición Ahí estoy de acuerdo Se desvirtúa efectivamente Pero bueno Ahora mismo el brasileño Sigue siendo una referencia A nivel mundial en el futbol sala O ya el español de por sí es un jugador Que puede traspasar fronteras Y jugar en cualquier equipo del mundo Bueno, yo creo que los brasileños Siguen siendo pioneros Su nivel de táctico Su nivel de juego Son jugadores totalmente diferentes a los españoles Nosotros nos caracterizamos por otro tipo de cosas Igualmente buenos Somos buenísimos Si no, lo hemos demostrado en los últimos mundiales Pero creo que los brasileños Están un peldaño por encima que nosotros En el futbol sala que prima más La estrategia La táctica o la calidad del jugador Bueno Yo creo que 50-50 Sin estrategia Y sin táctica Como tú dices No vas a poder ganar un partido Pero es verdad que cuando Cuando esto se iguala Cuando los dos equipos están muy bien trabajados Tácticamente Estratégicamente Pues al final es la calidad Lo que marca la diferencia Y el que te da el pasito ese Para ganar la competición Ahora estoy viendo que partidos muy igualados La estrategia es fundamental Un detalle Una jugada a balón parado Se resuelve un partido Sí, por supuesto Nosotros En la selección española La estrategia para nosotros es fundamental Creo que Prácticamente casi todos los partidos Marcamos estrategia Intentamos abrir el marcador Con este tipo de jugadas Y hoy por hoy El futbol sala Depende mucho de esto Bueno, ahora estás en Inter Movistar Llevas ya bastantes años ahí Uno de los grandes equipos De la liga española ¿Sigue siendo la liga más fuerte de Europa? Bueno, yo pienso que sí Al final Tenemos grandísimos jugadores Es verdad que estos años Ha bajado un poquito El nivel de los equipos Precisamente por la situación económica Que pasamos en España Los clubes no tienen dinero No hay patrocinadores Entonces No puede estar a estos grandes jugadores Por ejemplo brasileños Que han caracterizado siempre nuestra liga Pero aún así Pienso que nuestra liga Es en estructura La mejor del mundo Y ese cerador José Venancio Es un técnico Que está encima del jugador Que estudia todas las jugadas Es a veces muy pesado ¿O no? Bueno Yo creo que tiene las cosas muy claritas Y pase lo que pase Él va a morir con sus ideas Y hasta hoy Le ha dado resultado Creo que Hasta hace poco Yo quiero recordar Que cuando cumplió 100 partidos No había perdido ni uno solo Entonces eso quiere decir Que las cosas las está haciendo muy bien Tú no ganas 100 partidos así Porque sí Ahora nos espera el mundial Tienes ganas de conseguir un mundial ya Que es lo que te falta Hombre por supuesto Este es mi reto ¿No? Yo creo que Hoy por hoy Al no ser olímpico El fútbol sala Creo que el mayor reto que tenemos Es ganar un mundial ¿No? Y yo por desgracia Los dos mundiales que he jugado No los he podido ganar ¿Te gustaría que fuera olímpico? Hombre Me encantaría Es un sueño Pero creo que yo no lo voy a ver Lo voy a ver Pero no lo voy a disfrutar Carlos Ortiz Aquí lo tenemos Un icono del fútbol sala español Y un hombre importante Dentro de la selección española Y a nivel mundial Carlos felicidades Muchas gracias ¡Gracias!